... De camino hacia el Parque Nacional de Tosa paramos en este lugar solitario llamado Obater. Instalamos el campamento junto al camión y en esta zona protegida por grandes piedras. Cerca del campamento se encuentra este mirador. Desde aquí podemos observar la llegada de diferentes animales a la charca. ... ... Gracias por ver el video. Regresamos al campamento con la puesta de sol. Gracias por ver el video.